¡Bienvenidos a Famosos TV! Max Singer ha celebrado su tercera gala dejando a todos con la boca abierta, al desvelar la máscara de Mariposa. Después de batirse en duelo con sus compañeros, Mariposa fue la elegida para destaparse. Las apuestas estaban entre María Teresa Campos o Carmen Lomana, y cuando se ha dado la vuelta ha aparecido la mismísima Esperanza Aguirre. ¿Cómo pesa eso? decía Esperanza diciendo que ahora comprende qué sienten las personas que no pueden ver, ya que ella daba un poco de tumbos cada vez que salía a cantar al escenario, por ir tan tapada. Cuando le preguntaron cómo ha llevado el secreto de su participación, sin cortarse dijo, hombre no, con las penalizaciones que ponéis, dando a entender que no dijo ni mu a nadie en gran parte por las multas. Contenta de haber dado el paso de participar en el programa, acabó haciendo un playback bastante malo, apenas sin mover los labios. Pero que no eclipsa el ver a un personaje político en estos concursos. En la edición pasada tuvimos a Toni Cantó como camaleón, esta vez a Esperanza Aguirre como Mariposa. ¿Crees que habrá algún otro político debajo de las máscaras? Dinos en comentario tus apuestas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.